Me da pena que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber Que ella te engaña, ¿cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo a sus labios y a otro cuerpo No te creo, ¿o acaso no la notas algo extraña? Desde hace un tiempo, dime si no es cierto No lo niego, yo no miento Lleva días ignorando mis llamadas y yo me hacía el ciego Lo lamento Una vez le pregunté si algo pasaba y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo, te creo Lo que no entiendo es por qué le sabes tanto a la dueña de mi vida No es muy sencillo amigo mío y es que tu mujer Y se acuesta con la mía